Me paro aquí en la estación y aquí me toca el loco del día. Solo espero que no me dé un botellazo, por estar haciendo de turista. Las cosas que se ven en este país, ¿qué le vamos a hacer? No sé si es culpa de la sociedad, la civilización, que crea diferentes tipos de locos y de maniáticos. Bueno, a seguir montando bicicleta ahí, a ver si el hombre este no se revuelta demasiado. Ya se va a revoltear. A ver qué hace. Oh, oh. Creo que tiene una tabla de madera. A ver si disimulo más mi grabación. ¿Funcionará el Zoom? No, no funciona. Pero está discutiendo solo y peleando solo. No sé qué son los que tienen en la mano. Ni idea. Y espero que no me lo pegue. Mi madre. Déjame dejar de grabar. Ya llegó el tren. Supongo que en este tren se tendrá que ir el tío. Sí, creo que se va en este tren. Bueno, se iba a ir, pero ahora ya no se va. Porque quiere pelearse un poquito más. Ya déjame, deja de grabar esta vaina. Porque el tipo tiene un palo y me va a pegar si sigo. Pues nada, mi gente. Nos juntamos luego en el Facebook. Chao. Día soleado. 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 ¡Gracias!